Continuamos y durante esta madrugada El Fuego consumió un restaurante en la ciudad de Harlingen. Todo se consumió en instantes. Años de esfuerzo quedaron reducidos solo a cenizas. Somos una familia, siempre estamos juntos. Es un poco triste ver esto. No esperaba despertarme con esta noticia esta mañana. Jason Medellín estaba programado para trabajar a las 10 horas de la mañana, pero dice que alrededor de las 6 recibió una llamada de que el restaurante, donde ha trabajado durante 5 años, se estaba incendiando y no pude evitar expresar su apoyo al hombre que lo construyó todo. Es un hombre duro. Nunca lo he visto llorar. Este era su bebé. Este era su negocio. Puso tantos años y tanto tiempo en este lugar, no solo para nosotros, sino para todo el mundo, para que puedan tener eventos, para que puedan tener un lugar para ir a celebrar. Stephanos Brooklyn Pizza existe desde hace 7 años, pero antes el propietario Steve Erick empezó a hacer pisos en una gasolinera. En un local que antes se conocía como Lone Star Café, con un personal feliz de servir a la comunidad, para después tener 65 empleados. Lo he disfrutado. Me encantan los clientes que tenemos. Todos nuestros clientes son familia. Esa era mi alma, mi todo. Tengo que compartir con todos. Ahora el personal se ha quedado sin trabajo a pocos días de la Navidad. La situación en la que estamos ahora mismo no es la mejor. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Lo que sí sé es que se ha dicho que nos van a ayudar. Quiero decir, va a ser duro. Va a ser un par de meses difíciles en cuanto a dinero, por supuesto. Es la época en la que todos ganamos mucho dinero. Son las vacaciones. El propietario, que estaba demasiado agobiado para hablar ante nuestras cámaras, dijo que incluso hoy, este lunes, tenían cientos de personas esperando con mesas reservadas, con una semana de antelación. La gerente, Christine Castillo, dice que es la conexión y el apoyo con la gente lo que les ha hecho volver. Creo que su generosidad, su buen corazón, que hizo de este lugar lo que era. Y todos los que trabajábamos aquí vimos eso. Y con eso creo que crecimos. Y Castillo también expresó su confianza en que esto es solamente un contratiempo temporal. Quiero que todo el mundo sepa que vamos a volver a funcionar. Cuanto más grande, mejor. Para que todo el mundo pueda volver a unirse a nosotros y comer algo de pizza, algo de pasta y pasar un buen rato. Muchas personas de la comunidad han ido a mostrar su apoyo. El gerente de Sam's Club ha dejado distintos artículos como comida y bebidas, diciendo que Steve es un buen amigo y que siempre está ahí para los demás.